¿Qué tal? Excelente noche, amigos de NMAS. Es un placer saludarle. Martes tenemos listos los detalles de la información. Vamos a ver qué está pasando en suelo mexicano. Y es que la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con el Frente 42? ¿Cumplió lo que habíamos platicado ayer y que detallaba el meteorológico nacional? Sí, evidentemente sí. El Frente 42 ayer, de hecho, lo veíamos extendido y parecía que hacía una cuña. Y era casi casi una ubicación, algo así como esto que está viendo. Y una consecución hacia este sector y decíamos, bueno, todo eso es el Frente 42. ¿Qué va a pasar? Sí, es para el Frente 42. Y se disipó, dejó de afectar al noroeste del país, pero inmediato le llegó el Frente 43. Ya lo vemos también platicado anoche. Y este Frente, lo que comenta este mismo organismo del meteorológico nacional, es que para el día de mañana sigue afectando el noroeste del país. Es decir, alrededor de más de 24 horas va a estar afectando el noroeste. Con ambiente frío, con desarrollo de rachas de viento produciendo tolvaneras, así también nubosidad, pronóstico de lluvias que pueden ser de moderadas a fuertes o presencia de chubascos. Y hasta caída de nieve o agua nieve en zonas de sierra de Baja California y de Sonora. Ahora, hablando del ambiente frío, claro que se extiende poco más hacia Chihuahua, hacia parte de tanto norte, centro de Sinaloa, con temperaturas un poco más bajas. Durango, obviamente yéndonos un poquito ya más hacia pues toda una parte del noreste del país. Es que sí, de hecho se mantienen valores de temperatura frescos, fríos en algunas zonas templados. Ahorita lo iremos detallando. Por lo pronto, esos son los efectos hacia el día de mañana miércoles en el noroeste del país. Vamos a ver cómo se va a ir desplazando o qué movimiento puede ir teniendo hacia el día de mañana por la tarde y entre la noche. Otra cosa que hay que destacar es que hay dos canales de baja presión afectando el territorio nacional. Uno que de hecho casi casi comprende todo territorio nacional, desde el norte hasta el centro, parte del sureste. Ahí es pues alcanzando lo último de Oaxaca, como que principios. Y hacia este sector en la península de Yucatán, que comprende Campeche, Yucatán y Quintana Roo completamente los abarca. Entonces estos dos canales de baja presión dan por teoría desarrollo de nubosidad o llegan bancos de nubosidad. Y con esto se van para arriba los pronósticos de lluvia. Vamos a ver si es cierto. Otra cosa que no aparece en la imagen, pero el meteorológico nos habla, es que para el día de mañana una línea seca puede aparecer al norte de Coahuila y generar rachas de viento para las entidades del noreste mexicano. Bueno, entonces hasta ahorita no se ve en el mapa, pero hay que estar prevenidos por, en caso de surgir esas rachas de viento, no nos tome por sorpresa. Y ejemplo aquí nosotros, en el noreste del país, no lleguemos a pensar que es un evento de norte. Al menos en las siguientes 12 a 24 horas no se ven cambios, ni en temperaturas, ni en rachas de viento. De hecho son condiciones que empiezan a mejorar, a favorecer para todos aquellos que les encanta el tiempo más estable, el incremento en las temperaturas, que se empieza a notar más la primavera, bueno, poco a poco iremos viendo estos cambios. Al menos en las siguientes 48 horas es lo que se ve para el noreste mexicano. Veamos, en el norte del país hay temperaturas que como le decía siguen siendo bajas. En Tijuana desde los 12 la mínima, máxima de 16. Rosarito, Ensenada mantienen la mínima desde los 12, máximas de 15, 16 grados. Y sí, efectivamente con nublados y presencia de algunos chubascos. Los intervalos de chubascos, es decir, lluvia que tiene intensidad, pero de menor duración. O también alguna lluvia ligera que sea continua durante el día. La Paz desde los 16 hasta los 28 grados, con un cielo soleado, despejada la condición de cielo para Juárez, mínima de 12, máxima de 25. Ya lo ven, es ambiente frío, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Y así el paso del mediodía y la tarde levanta la temperatura. En Hermosillo desde los 15 a los 27 grados, con nubosidad parcial. Durango mínima de 4 y bastante distante la temperatura. Estamos hablando de una diferencia de 25 grados, máxima de 29 grados centígrados y soleado para Durango. Son Hispotosí de 7 a 30 grados, Monterrey de 12 a 28, también con condiciones de tiempo o de cielo más favorecedoras, sin pronóstico de lluvias. Despejada la condición en gran parte del centro del país, Querétaro desde los 8 a los 29, Ciudad de México amanece con 10, al igual que en Guadalajara. Y con temperaturas máximas que andan entre los 26, 27, incluso hasta los 29 grados, como vemos para Guadalajara. Zacatecas de 6 a 23, Puebla y Cuernavaca. Aquí hay un poquito más de contraste y es que pueden registrar también un poquito de desarrollo de nubosidad. Normal, de hecho es en la mañana, para que lo tomen en cuenta. Después ya se queda el solazo, máximas de 25, 29 grados respectivamente, mínimas desde los 9 y los 14. Veamos el sureste mexicano, península de Yucatán, Jalapa con nubosidad variable, desde los 12 grados como mínima. Morelia amanece con 7 grados. En Oaxaca levanta la temperatura hasta los 29 grados por la tarde. Bueno, en Mérida ni se diga, le dice, quítate que ahí te voy. Mérida y Villahermosa 31, pero mire, por si eso ya nos sorprendía, porque sí, aumentó drásticamente las temperaturas máximas. ¿Qué tal Tuxla con 33 grados centígrados para el día de mañana? Bueno, querían que se notara la primavera. Ahí están las temperaturas incrementando poco a poco para el sureste mexicano. En Cancún hasta los 30, con un cielo soleado y una mínima desde los 23 grados. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles. Para el sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico en Enemastampico. Vamos con condiciones actuales del sur de Tamaulipas. La temperatura ha ido incrementando en comparación al valor que le mostraba anoche, por supuesto. Y sí, ya lo habíamos platicado también, que íbamos a registrar conforme fuera avanzando la semana, un incremento en las temperaturas. Ahorita son 24 grados centígrados, sensación térmica. Mire, ya no va igual que la temperatura real. De hecho, la sensación térmica ya va por arriba de un grado, 25 grados centígrados, probabilidad de lluvia 2%. Hay algo de nubosidad. Ahorita veremos el porcentaje. Recuerda que eso también nos habla mucho de la tranquilidad que tendremos en las siguientes 24 horas. Visibilidad 16 kilómetros, humedad en un porcentaje de 96. Nubosidad, veamos, mire, 36%, es poca la nubosidad. Es decir, sí, no tenemos el cielo despejado, pero en definitiva estas condiciones de nubosidad son dentro de los parámetros. No podemos decir que tenemos un cielo muy cubierto, nuboso, pero mañana en la mañana todavía tendremos estos arribos. No me adelanto. Viento que registra velocidad de 21 kilómetros por hora, presión atmosférica, 1,016 milibares. Ya lo habíamos también platicado anoche, que podemos estar en valores desde 1,016, 1,017 milibares. Y así fue el día de mañana. La tendencia será, perdón usted, que podemos estar en valores que sí ya van a ser los estables, los 1,012, los 1,013 milibares, que tanto queremos. Pero también de nueva cuenta, 1,014, 1,015, 1,016 milibares. Si usted resiente ante estos valores de presión, por favor, cuídese. Y es que definitivamente van a cambiar, porque conforme la temperatura empieza a incrementar, los valores de presión empiezan a bajar. Entonces, ese contraste a muchos los pone mal. Por favor, cuídese. En las localidades del norte de nuestro estado, Nuevo Laredo con una mínima de 20, máxima de 32, nubosidad parcial. Mismo patrón en el cielo, de hecho, para Reynosa, para Matamoros. Pero aquí, pues sí, en Reynosa se mantiene la máxima de 32, mínima de 22, Matamoros de 21 a 28 grados. Realmente, Matamoros, aquí todavía la máxima se queda corta. Ya puede empezar a alcanzar los 29 grados centígrados, incluso 30 para el día de mañana, para que no le tome por sorpresa si nos ve desde allá. En la capital del estado, mínima desde los 14, sí, el ambiente se torna un tanto fresco, fríecito en la mañana. Pero estamos hablando de que son 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana empieza a incrementar mucho la temperatura para, en la tarde, sin problemas, llegar a los 31 grados centígrados. Así tal cual lo escucha. Y es que el día de ayer todavía veíamos valores que andaban entre los 27. Yo le dije, ¿sabe qué? No, realmente ellos ya se empiezan a acercar a valores de los 30 grados. Y sí, mire, para el día de mañana, una máxima de 31, sin ningún problema, sensación térmica, que puede ser apenas un poquito superior a la temperatura real. Así que, por favor, empiecen a cuidarse de estas altas temperaturas. Un cielo mayormente soleado, de hecho prácticamente despejado o con muy escasa nubosidad, si acaso también las primeras horas de la mañana. En la zona sur de Tamaulipas, mire, aquí también las temperaturas máximas ya aumentaron muchísimo. Y es que pueden ser alrededor de los 28, los 29 grados, Tampico, Madero, Altamira, pero más cálida la condición para el mante hasta los 30 y 31 grados centígrados. Vamos a detallar, a profundizar en la información del sur de Tamaulipas. Siguientes 72 horas, mañana miércoles, mitad de semana, de 23 a 29 grados centígrados, con nubosidad parcial, sin pronóstico de lluvias. Pero, eso sí, podemos alternar con arribos de nubosidad. Por si usted ve que se cubre, no vaya a asustarse, a pensar que incrementa notablemente la probabilidad de lluvia. Porque, de hecho, no, son bajas, son inferiores a un 10%. Rachas de viento, recuerda que tenemos que estar a la expectativa porque el Meteorológico Nacional nos platicaba de que puede surgir una línea seca para el norte de Coahuila y afectar todo el noreste con algunas rachas de viento. Nada más, el día jueves de 23 a 30 grados, el día viernes 23 a 31, con también nubosidad parcial. Se alternan nubes con periodos de sol sin pronósticos de precipitación. Al menos en las siguientes 24, 48 y lo que se ve, el pronóstico extendido a las 72 horas. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Yanira Alvarado. Para mí fue un placer haberle informado. No me voy sin antes agradecer a las novedades porque las novedades saben lo que quieren. ¡Suscríbete al canal!